Y aquel que es poderoso para afirmaros Conforme a mi evangelio y a la Predicación de Jesucristo según la Revelación del misterio que ha sido Mantenido en secreto durante siglos sin Fin quiero esa última parte quiero Hablarle de un misterio que estuvo Secreto que estuvo en secreto durante Siglos sin fin esta versión que estoy Manejando dice en la última parte según La revelación del misterio que ha sido Mantenido en secreto me gustó esta Versión yo sobraí aquí misterio y Secreto que ha sido mantenido en secreto Durante siglos sin fin vamos a hacer una Palabra de oración hay muchas Peticiones estamos también orando por Nuestro hermano Ronnie Bardales que lo Están operando y queremos que Dios ponga Su mano ahí así que queremos hermano Orar la oración del justo dice hermano Puede mucho fíjese que un hombre como Elías que tenía pasiones como las suyas Y las mías oraba con fe y Dios lo oyó y Yo sé que estamos viviendo los días de Elías y entonces sé que si oramos Dios Nos va a oír cuánto decimos amén así que Usted ponga sus peticiones sus ruegos sus Súplicas también quiero orar por mi amada Ya está mire sentadita tomando nota que Mañana tenemos alguna alguna cita para Poder seguir adelante con todo este proceso Pero vamos a pedirle al Señor Padre en el Nombre de Cristo estamos delante de ti Señor Esta noche Señor dándote gracia por tu Misericordia dándote gracia porque Señor Estamos en medio de planes perfectos tuyos Nos atrevemos Señor a poner nuestros ojos En ti para poder caminar aún Señor sobre Las aguas te pido mi Dios por cada uno que Ha puesto aquí sus peticiones por aquellos Que las tienen ahora mismo en su corazón Porque sabemos que tú nos has dicho que Podemos orar queremos convencerte eterno Queremos que hagas cosas grandes en medio De nosotros en el nombre de Cristo Jesús Desde ya desechamos todo obstáculo mental Señor toda duda le echamos fuera y Creemos que tú puedes hacerlo Señor Gracias desde ya te agradecemos porque Nos has oído y sé que en tu mano estamos En el nombre de Cristo amén y amén gloria A Dios démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios gloria al Señor Quiero llevarlo con la ayuda del Señor y Es un tema que necesito que ponga toda su Atención porque tiene algún tipo hermano De profundidad fíjese que dice ahí que Pablo está dándole gracias al Señor por La revelación de un misterio esa me gustó Esa versión no sé no apunté qué versión era Pero a leerla dice que hay una revelación De un misterio oiga de un secreto que fue Tenido hermano así dice ahí hermano durante Muchos siglos dices de siglos sin fin y Entonces yo quiero recordarle a usted que la Biblia dice que lo secreto eso no es para Nosotros lo secreto es hermano para Dios eso Ahí no hay que meterse en los secretos de Dios Pero lo que hace el Señor con el apóstol Pablo hermano creo yo es que se lo lleva Él dice conozco un hombre que hace 14 años No sé si en el cuerpo fuera del cuerpo pero Fue llevado fue arrebatado dice al tercer Cielo fue arrebatado al paraíso donde hay Una versión que me gustó mucho que dice Donde le fueron dadas palabras secretas y Entonces aquellos hermano valga la redundancia Aquellos secretos que estaban guardados Solo para Dios algunos de ellos hermano yo Digo que la gran mayoría de ellos cuando Pablo llega le dicen Pablo este secreto te Lo voy a revelar esto es muy importante para Mí porque una de las definiciones de misterio Es un secreto sagrado que ya ha sido Hermano revelado como que Dios dijo estos Secretos que son solo míos mira Pablo te Los voy a dar para que se los expliques a la Iglesia ya no son secretos ahora son Misterios porque la palabra misterio es uno Que era secreto que es un secreto sagrado Pero que ahora ya ha sido hermano revelado Entonces ya que el Señor permitió que Pablo Fuera a ese baúl de los secretos que estaba Cerrado y al sacarlo hermano le mostraron Algunos y entonces yo voy a hablarle de uno Que hermano a mí me ha bendecido mucho Entenderlo saberlo porque de pronto nos va A hacer entender bien lo que nosotros hermano Hemos llamado esa imagen celestial déjeme que Entre un poquitito aquí con usted en confianza Cuando Dios empieza sus creaciones hermano Pone como una especie de cabezas federales La primera creación que hace el Señor creo Yo porque dice que que fue la primera de sus Creaciones proverbios 8 22 y entonces hizo una Especie hermano de compañera la llama como que Hubiera sido un arquitecto con los que juntos Hermano dice que diseñaron hermano todo el Todo el cosmos imagínese el tipo de entidad Que era pero esa entidad y no es el tema Pero esa entidad hermano vino al suelo y Entonces Dios dijo voy a hacer otro modelo y Sacó hermano la creación de ángeles y en el Hebreo dice que había un ser llamado Heilel Era una especie como de un querubín hermano Cubridor su nombre era lucero su nombre era Hermano luzbel que realmente significa luz Bella pero con tanta gloria que le dieron Pensó que la gloria era suya y en su plan era Hacerse igual a Dios y sentarse en el trono de Dios como que si fuera Dios y entonces hermano Lo sacan de allá del cielo y es lo que hoy Conocemos como el diablo y Satanás que el Señor lo reprenda en ese fluir de creaciones De Dios hasta donde puedo alcanzar voy a Resumir un poquitito y Dios hace al hombre Pero cuando Dios hermano hace al hombre usted Sabe que con sus propias manos lo empieza a Transformar y habla hermano la triunidad divina Y dice hagamos al hombre a nuestra imagen a Nuestra semejanza pero lo que quiero hablarle Yo esta esta noche es que dijo que lo hicieran Hermano era un modelo mire ese por ejemplo Cuando se habla de Heilel de del que era Luzbel, Lucifer es el lucero dice que él fue El que perfeccionaba un modelo pero ese modelo Se vino al suelo y entonces hizo Dios Adán pero pero lo hizo a su imagen mire por Primera vez por primera vez Dios estaba Creando y entonces en ese hermano en ese Diálogo de la triunidad dice hagamos al Hombre pero pero vamos que tenga nuestra Imagen nuestra semejanza yo quiero hablarle De la imagen pero de pronto usted sabe que Que Adán hermano cae tropieza la raza se Viene al suelo hermano nosotros mire por Muy bien parecido o muy hermosa que sea la Mujer o el hombre que usted tiene a la par Somos una raza caída esto no era lo que Dios había hecho nosotros somos el reflejo De una raza caída por ese Adán que que no Pudo mantener porque era un hombre era una Creación un modelo mejorado cada vez que Dios Va sacando modelos hermano lo va mejorando Y entonces por eso la Biblia dice que Cuando vio Dios que lo que donde había Hermano puesto su imagen y su semejanza Cae entonces decide Dios enviar a su Propio hijo y la Biblia dice en Corintios Que puso al postrer Adán el primer Adán El del huerto y para recuperar esa imagen Puso hermano al postrer Adán ahora entonces Yo quiero llevarlo con eso para que usted Se dé cuenta hermano ese secreto y cuando La Biblia habla que lo hicieron a su A su a su imagen la palabra hebrea para Imagen es Selem T-S-E-L-E-M Selem y fíjense Que imagen significa sombra parecido es como Que se está reflejando algo algo que se Refleja y me llamó la atención que perdónenme Así decía un diccionario vulgarmente Conocido como una figura representativa Entonces dijo Dios hagamos a esta a esta Creación que sea como una sombra nuestra Que tenga un parecido que 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 en él Fíjese que en esta en este modelo en esta Creación se refleje lo que nosotros somos Pero el hombre hermano pero Adán cayó y Entonces hermano han pasado mucho 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 tiempo y hace dos mil años le ruego Que entremos de lleno al mensaje hace como Dos mil años aproximadamente entonces Hermano vino vino el hijo y entonces Dice en el libro de Hebreos capítulo 1 Verso 2 espero que me esté llevando el Hilo en esto dice en Hebreos 1 2 oiga en Estos últimos días dice nos ha hablado por Su hijo diga conmigo por su hijo a muy Poquito hermano no usted no está conmigo Que le pasó lo está preocupado por quien Va a quedar de presidente en Estados Unidos Mejor preocupémonos aquí por lo nuestro Allá ellos se van a arreglar pero pero si Lo siento dígale a la que está la par suya Te sientes bien Y si ya se durmió dígale no no te ver Más ahorita si no no vas a poder dormir en La noche bueno Si siento como que estoy en una iglesia Así como que me acaban de invitar hermano Pero pero mire es que le voy a contar Algo lo que quiero trasladarle es muy Importante porque al final usted se va a Dar cuenta que derivado de esto hermano Estamos con Dios o no estamos ahí va a Ver déjeme déjeme llevarlo a ver si me Da tiempo decirle todo lo que pude estudiar Aquí ponerlo ponerlo aquí y trasladárselo Hebreos capítulo 1 verso 2 dice la Escritura es la versión 1909 en estos Últimos días nos ha hablado por su hijo Dice a quien constituyó heredero de todas Las cosas por medio de quien también es el Universo este verso 3 si hermano tiene que Subrayarlo y leerlo bien esta versión Antigua de 1909 de la reina Valera dice Hablando del hijo diga conmigo el hijo Hoy si ya estamos dice el cual es decir El hijo siendo el resplandor de su Gloria oiga esto y la misma imagen de su Sustancia yo subrayé la palabra imagen Dice que en estos últimos días nos va a Hablar por el hijo puede decir por Jesucristo y dice ese hijo ese Jesucristo es la imagen fíjese es la Imagen hermano de la sustancia divina Usted sabe que a Dios nadie lo ha visto Jamás dice en Juan 4 a Dios nadie lo ha Visto jamás y entonces aquí dice que el Hijo y lo subrayé yo aquí es la imagen Recuerde que imagen es donde se refleja Es decir quieren conocer al padre aquí voy A poner mi reflejo voy a poner mi imagen En mitzelem aquí en el hijo y entonces Dice que él es la misma imagen de su Sustancia y sustentando y sustentando Todas las cosas con la palabra su potencia Dice habiendo hecho la purgación de Nuestro pecado por sí mismo se sentó a la Diestra de la majestad dice las alturas Para mí es importante que usted vea algo Porque ahorita yo quiero que se dé cuenta Que aunque la Biblia dice a Dios nadie lo Ha visto jamás entonces para que Pudiéramos verlo entonces dice que el Hijo Jesucristo es la imagen fíjese qué Cosa es la imagen de la naturaleza divina Es la imagen de la sustancia de Dios Ahora cuando yo empiezo a ver esto tengo Que apoyarme un poquitito en otros Pasajes de la escritura pero como es la Imagen entonces significa que él va a Reflejar todo lo que es el padre por eso Ellos hermanos viendo al hijo iban a ver Al padre iban a saber cómo es el padre Cómo actúa cómo piensa oiga cómo siente Y cuál es su actitud frente a nosotros si La gente piensa y te dice sí que Dios es Malo que permite esto que permite el otro Cómo será Dios en Isaías dice con qué Vamos a comparar con qué imagen vamos a Comparar hermano a Dios y entonces si Queremos conocer a Dios si queremos Conocer a Dios padre entonces hay que Ver cómo actúa el hijo cómo camina el Hijo cómo juzga el hijo cómo habla el Hijo porque él está reflejando porque el Hijo es la imagen hermano del padre y Entonces note usted vienen a mi mente dos Pasajes de Isaías que siempre me han Servido mucho porque uno de los pasajes Están en Isaías 7 14 perdonen estos Cultos de tal vez le voy a decir muchas Citas bíblicas porque se lo estoy Enseñando en Isaías 7 14 la Biblia Dice que iba a venir un tiempo que de una Virgen hermano iba a dar a luz y ese niño Se iba a llamar Emanuel se recuerda y Emanuel que significa entonces mire desde Isaías dice ya le voy a una profecía y Dice va a haber un tiempo de una virgen Va a dar a luz un hijo y lo que ella Lleva adentro es Dios no es un profeta Nada más es Dios que va a estar en medio De nosotros si todavía ven bien a mi Mente en Isaías 7 14 me paso a Isaías 9 6 está profetizando Isaías y Entonces Isaías hermano mire lo que Dice Isaías dice saben que un niño nos Es dado un niño nos es nacido y el Principado bajo sus hombros y se dice y Será su nombre y empieza a decir los Nombres y dice que de ese niño se Recuerda su nombre será Dios fuerte un Niño nos iban a dar y el nombre de ese Niño iba a ser Dios fuerte es decir que Desde el libro de Isaías nos estaban Diciendo hermano Dios va a venir a la Tierra fíjese no no estamos diciendo un Profeta alguien especial un buen Predicador no 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 Dios va a venir a la Tierra diga conmigo Dios va a venir a la Tierra y entonces porque era necesario Hermano que viniera el hijo ahora Entiendo muchas cosas porque cuando Estaba hermano haciendo algo le decía Pero porque haces eso Jesús se recuerda Y Jesús decía porque el hijo hace lo que Ve a ser al padre yo sólo hago lo que Veo será mi padre por eso le preguntaron Pero explícanos de una vez y entonces Dice saben que el padre y yo una sola Cosa somos eso está en Juan hermano creo Que 10 30 estoy tratando de decirle Hermano lo que viene aquí a mi mente para Ponerle que la imagen del padre mire que Cosa la imagen del padre hermano lo que Lo iba a representar lo que donde se iba A reflejar hermano Dios era en su hijo y Entonces el hijo tenía que venir a la Tierra tenía que estar hermano de eso yo Le di dos profecías pero hay cantidad Estaba leyendo que en el libro de Joel Hermano habla de cómo se iba a Transformar en vino y dice y dice y Dios va a caminar en medio de nosotros Y lo tremendo es que que ellos lo leen Y no lo entienden porque para eso se Requiere revelación y esa revelación Alguien dirá pastor y a mí ya me dieron Revelación a ver cuántos hemos recibido A Cristo Jesús sabe que eso no es no se Lo hermano eso no se lo dio carne ni Sangre eso no lo ha dado el padre que Está en los cielos nos envió en espíritu De revelación para poder conocer hermano Que Jesús es Dios es nuestro Señor pero Oiga en la imagen del padre y entonces Ese pasaje este hermano para que usted Pueda defender su fe muchas veces porque En primera Timoteo 3 16 un pasaje que Usted lo tiene que tener bien guardadito Y listo fíjese que en la versión de 1909 Dice y sin contradicción dice grande es El misterio de la piedad y este este Versículo dice Dios ha sido manifestado En carne ha sido justificado con el Espíritu ha sido visto por los ángeles Ha sido predicado a los gentiles ha creído Dice ha sido creído en el mundo y ha sido Recibido en gloria pero lo que me importa Es Dios se ha manifestado hermano en carne Y usted sabe que a mí me gusta ser Acucioso y fui a buscar y encontré oiga Una versión hebrea que se llama Brit Javasha y entonces dije yo a ver qué Dicen ellos hermano de este texto porque Hermano Jesús es Dios para poder conocer Cómo es Dios dijo miren la imagen del Padre la tiene el hijo el que mira al Hijo dice el hijo dice Hebreos 1 3 él es La imagen de la naturaleza divina pero Entonces como yo vi y dije bueno algunos Dicen verdad que que ellos acomodaron ese Texto pero lo fui a buscar en una versión Hebrea y esas versiones hebreas usted sabe Que creen en todo menos que Jesús es Dios Y lo que me llamó la atención es Brit Adasha dice y Elohim mire fue manifestado En Bazar el ojime Dios y Bazar es carne Entonces hasta en esas versiones y en otras Más suspicaces en otras más más hermano Que están en contra que Jesús es Dios Dice ahí él fue manifestado en carne Dios Fue manifestado en carne entonces llegó el Tiempo que vino el hijo hermano y usted Sabe verdad porque aquí está clarito Hermano Dios fue manifestado en carne Esto es que Jesús es Dios y entonces claro Hermano él usted sabe la historia no Quiero desviarme de eso porque yo lo Quiero hablar de la imagen celestial yo Quiero hablarle del proyecto de Dios Dijo bueno hicimos una protocreación y Estuvo muy muy tremenda pero pero cayó Hicimos a Heilel que él era el que tenía La adoración en todo el cosmos era el Segundo a bordo pero se convirtió en Satanás entonces vamos a ser al hombre Pero ya no lo vamos a delegar y dice Que Dios lo formó con sus propias manos Para poner su imagen hermano en él Imagen es lo que lo representa imagen Es lo que al verlo hermano refleja como Un espejo y entonces cuando cae el hombre Dice Dios bueno voy a salvar este plan si El primer Adán cayó voy a mandar al Postrera Adán hermano cuál es el nombre Del postrera Adán Cristo Jesús nuestro Señor y entonces ya vio que estaba Profetizado por Isaías hermano en todo el Antiguo testamento se ve y ahora aquí en El Nuevo Testamento aparece hermano que Que él fue manifestado en carne mire Hermano a la velocidad que voy creo que Voy a llegar bien a todo lo que le quiero Trasladar porque entonces la imagen del Padre hermano la tiene Jesucristo y Entonces aquí hay algo que me llamó la Atención venga conmigo al libro de Colosenses capítulo 1 verso 15 verso 15 En lo que usted lo busca Colosenses Capítulo 1 usted está en el Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios Ahí se puede ir filipenses después de filipenses colosenses Entonces yo quiero que estos días martes Hermano que usted ahí traiga anote y cada vez que Que yo digo algo y no quedó claro hago una una para Una pregunta y que nos dé tiempo hermano al final Poder desarrollarlo la gran mayoría de veces yo lo Que quiero es que haya preguntas porque yo aquí Me siento como su disipulador hermano yo soy Aquí su disipulador ahí mire ahí tengo mis Pantallas ahí tengo mi pizarra para poder Enseñar algo y mostrárselo después y claro Verá es nos abrimos para las preguntas por eso Siempre recalco yo que el tiempo hermano sea un Poquito más corto en la alabanza para para poder Tener y poder platicar con usted ahora estaba Viendo en el libro de Colosenses capítulo 1 Verso 15 cuando lo tenga dice amén pero antes Antes ya como ya ya aproveché ya sé que usted Lo tiene ahí abierto le voy a leer un pasaje que Tengo en mi mente que espero que usted nunca se le Olvida se le olvide que dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para Que todo aquel que en el crea no se pierda más Tenga vida eterna si se recuerda ese texto ahora Voy a leer Colosenses 1 15 y yo quiero que usted Se dé cuenta porque esto es muy importante Dice Colosenses 1 15 ya lo tenemos todos Dice hablando de Cristo él es la imagen oiga La imagen del Dios invisible el primogénito de Toda la creación porque en él fueron creadas Todas las cosas que están en los cielos y en la Tierra visibles e invisibles sean tronos dominio Principados de autoridad todo mire qué lindo Todo fue creado por medio de él y para él Mire hermano que yo digo pero pero mire a veces Me enojo ahorita está un taconazo pegué aquí Hermano pero me enojo pero yo digo es que esto Solo es por revelación ahora voy a la carga Cuando vimos Selem hermano esa palabra imagen En hebreo es selem es sombra un parecido una Figura representativa es algo como para que se Refleje como como un espejo pero esa era la Palabra Selem es la palabra hermano imagen en Hebreo pero ahorita ya estamos en el Nuevo Testamento entonces entonces qué idioma es el Original ahí el griego entonces me fui al griego Y la palabra imagen en griego se escribe eikon con Una k e i k o n eikon y entonces al buscarla Hermano la palabra tiene realmente el mismo Significado pero sabe que lo que me llamó la Atención que en nuestro idioma esa palabra griega Eikon si la ponemos en español es la palabra Ícono es la palabra ícono por ejemplo hermano Claro que se está usando vulgarmente cuando se Dice por ejemplo que le dijera yo y el ícono De la canción y sacan a un artista verdad porque Él es el representativo hermano del tipo de Música por ejemplo que van a premiar el ícono Del fútbol y llaman hermano a uno ahí que sea Bueno para eso porque es es como el que Representa eso eso es el diccionario decía Vulgarmente hablando el que designa algo que Está representando pero entonces ahora viene el Libro de Colosenses y me dice fíjese la primera Lección que hemos aprendido es que la imagen del Padre donde la vemos en el hijo porque dice Hermano aquí que él es la imagen del Dios Invisible entonces dice Dios como para ellos Soy invisible como hago para que ellos me vean Me conozcan sepan como, como, como pienso Como, como que actitudes tengo hacia ellos Entonces dice sabes que hijo ve y el hijo dijo Padre prepárame un cuerpo y entonces el hijo Tabernaculizó en medio de nosotros entonces Cuando usted mira a Cristo y usted lo mira como Actúa uno dice hey así actúa el padre por ejemplo Está aquella mujer que la agarraron hermano en el Momento del adulterio y la ley decía que iban a Pedrear y cuando todo lo iban a pedrear usted se Recuerda que el hijo que es la imagen del padre Eso es lo que quiero que se le quede el ícono del Padre lo que representa hermano al padre es Cristo Jesús y entonces cuando él viene empieza a Escribir usted sabe la historia todos se van y que Le dice Cristo Jesús aquella mujer le dice mira si Hay alguien que te condene no ya no hay nadie Entonces sabes que ni ellos te condenan ni yo te Condeno se recuerda vete y no peques más cuando Cristo Jesús hace eso usted y yo tenemos que decir Eh así actúa el padre la gente podrá decir si es un Dios vengativo un Dios sangriento pero ellos no Saben hermano que el ícono el ícono del padre que El que representa que el que nos hace ver el que Nos refleja aquí en la tierra y reflejó en aquellos Días literalmente hermano el Dios invisible Hermano escrito Jesús cuando decimos gloria a Dios Por eso porque tú estamos aprendiendo hermano que Como, como se representa el Dios invisible aquí en la Imagen hermano que cosa es sabrá y que deseo del Hombre de hacer imágenes por eso cuando hermano Estaba Moisés le dijo Moisés mira fuiste a la, a la Sarsa ya viste todo pero ya te diste cuenta que oíste Mi voz pero no viste ninguna imagen se recuerda y la Biblia dice no te harás imagen hermano como Dios Defiende eso no te harás imagen de las cosas que Están en el cielo ni en la tierra ni debajo de la Tierra porque hay una imagen aquí y la imagen Hermano obviamente no, no, no es una estatua aquí Lo que la imagen es, es Dios hermano hecho carne aquí Entonces me llamó la atención a este recuerda que le Quería leer Juan 3 16 ahora mi Biblia dice él es la Imagen del Dios invisible el primogénito de toda la Creación Que tiene que ver Juan 3 16 con este texto de ahorita Silencio en la iglesia de Cristo debe de hacer a ver Le voy a dar la clave de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo entonces Cristo es el unigénito Verdad aval y ahora Colosenses 1 15 dice que que el hijo es la Imagen del Dios invisible y que es el unigénito de toda la Creación cuántos dicen amén no no diga amén no bien dijeron Unos no y otros por aquí sí es el unigénito de la creación Es el que a entonces aquí hay que detenernos una vez me Encontré no voy a decir nombres ni iniciales pero me Encontré con uno que me decía que Jesús no es Dios Entonces me dijo porque ya leyó me dijo usted que aquí dice Que él es el primogénito de toda la creación ya vio que a él Lo crearon me dijo si fuera Dios no pudiera estar creado Y entonces el hermano como que me llevó a la esquina y me Dijo aquí lo tengo pastor y yo hermano y dije Señor ay Dios Mío no no quiero por favor yo no quiero ser soberbio no no Quiero poner alarde de nada pero es como cuando llevan Aquel boxeador en la esquina y solo así hacia un lado y hasta Le pega uno hermano porque yo le dije ya sé pero ya le dije No te has tomado en cuenta algo que hay una diferencia en la Cruz de Cristo porque antes de la cruz es el unigénito y Después de la cruz es hermano el primogénito deténgase un Ratito por aquí ponga toda su atención para no hacerme Más al lado derecho me voy a poner aquí cabalito en medio Mira para los dos entonces antes de la cruz como se llama Unigénito es el único en su género Dios no tiene más hijos Solo tiene uno y ese uno lo manda a la tierra que tome Hermano carne como nosotros para que sea la imagen del Padre va conmigo pero después de la cruz ahora después de La cruz en las epístolas ya no le dicen unigénito porque se Convirtió en primogénito como lo hizo ahora un primogénito Quien es como se dice que como se sabe como se entiende la Palabra primogénito que es el primero entre entre muchos Verdad por ejemplo si usted tiene cinco hijos cuál es el Primogénito por así decirlo el que nació primero pero hay Otros hermanos pero voy a la carga aquí está antes de la cruz Uno solo unigénito único en su género después de la cruz a se Convierte en primogénito porque porque entonces el vino ponga Cuidado en esto el vino participó de carne y sangre como usted y Como yo ya se hizo nuestro, nuestro, nuestro semejante y le dice Padre en medio oiga en medio del culto en medio del templo En medio de la congregación oiga te alabaré con mis hermanos Porque yo no me avergüenzo de llamar los hermanos al ir a la cruz Yo pagué para que ahora los que me creen ahora puedan ser Llamados hijos tuyos hermano démosle palmas fuertes a nuestros Señores que es que esto es hermoso, esto es hermoso El unigénito dijo padre y mire que lindo la semilla una semilla Divina cae a tierra va a la tumba germina y produce fruto ese fruto ¿Sabe quién es? usted y yo somos frutos hermano de ese grano celestial Que cayó a la tierra y que fue hermano a la tumba y cuando resucita Empieza a dar muchos hijos porque entonces ahora dice, dice ahí Entonces ahora yo no me avergüenzo padre de alabarte en medio de mis hermanos No me avergüenzo de llamar los hermanos oiga porque yo me hice uno con ellos Porque ellos participaron de carne y sangre y yo también y entonces los que crean Dice la escritura, dice la escritura se recuerda de Israel a lo suyo vino y los suyos No le recibieron pero a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser llamados Ah y cuántos hijos habían antes de Dios solo Cristo el unigénito pero ahora los que creen Y dice porque estos nacen no por voluntad de carne ni por voluntad de varón Ni por voluntad de sangre estos nacen porque el padre del cielo así lo ha dado Estos nacen de arriba y ahora son mis hermanos dice Cristo Jesús Ahora soy el primogénito entre muchos hermanos Ah démosle palmas fuertes a nuestro Señor que lindo esto Gloria a Dios Entonces ahora vemos y ya espero que lo tenga usted clarito Que el Padre el Dios invisible sea hermano se hizo visible a la tierra con Cristo Jesús Que es la imagen del Padre el ícono del Padre va conmigo Entonces ahora ya está Cristo Jesús pero ahora hermano es que mire quedarse solo Con el plan de salvación y condenación soy salvo no soy salvo me voy al cielo voy al infierno Hermano cuántos hemos recibido a Cristo eso ya pasó avancemos Ahora tenemos que ir al desarrollo del plan de Dios el plan de Dios no es solo salvarme Si el plan de Dios hubiese sido solo salvarme me hubiera muerto el primero de octubre de 1978 Porque ese día yo así de nuevo ese día estaba listo hermano para irme al cielo Pero hay más hay más todavía y entonces ahora ya está Mire que lindo esto para que me vean a mí dijo el Padre ahí está mi imagen ¿Quién es la imagen del Padre? Cristo Jesús nuestro Señor Ahora venga conmigo al libro de Romanos segunda parte del mensaje Romanos capítulo 8 verso 29 dice la escritura Sabemos que a los que conoció también los predestinó ¿Está leyendo conmigo? esto es hermano a veces lo leemos muy rápido Pero es que este es ay Dios mío esta es la esencia de lo que yo quiero decirle Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó Para que fuesen hechos conforme a la imagen de quien Allá arriba a la imagen de quien de su hijo a fin de que él sea el primogénito Entre muchos hermanos verso 30 a los que predestinó a esos también llamó A los que llamó a esos también justificó y a los que justificó a estos también hermano glorificó Yo quiero que en esos dos versos usted subraye primero en el verso 29 ya nos conoció ¿Se recuerda que eso nos predicaron aquí? Eso lo hemos enseñado pero vino el apóstol Astur y nos enseñó un poquitito de eso Yo quiero que subrayen el verso 29 conoció Y luego vaya al 30 porque a esos que conoció número 2 los predestinó Va conmigo luego dice que a esos que predestinó los llamó Ahí subraye ya va el tercero es conoció predestinó y llamó Y luego a esos que llamó que les hizo los justificó Y por último a esos que justificó mire cómo está el plan de Dios A esos también que glorificó a los que conoció los predestinó Una vez predestinado veniste a la tierra tuviste un día y Dios te llama Una vez que Dios te llama y tú ya estás ahí dice estás justificado Significa ya no hay culpas para ti ya estás limpio delante del Padre Y una vez que estamos limpios delante del Padre Estamos listos para ser glorificados también con el Señor Ahora mire, mire antes de darle palmas al Señor Note que dice que a los que conoció en el plan En la planeación estratégica divina dice Dios a estos que conocí Hermano mire yo lo predestiné mire como hermano nos predestinó Es que hermano es que aquí me dan ganas de quedarme a mí Hasta en vigilia toda la noche hermano porque nos predestinó Qué lindo esto yo no sé usted lo ve así porque no dice Ahí vamos a ver si se logra no, no, no yo ya lo predestiné ¿Para qué? para que estos de San Pedro Sula fueran hechos conforme A la imagen del Hijo, conforme a la imagen de Cristo Jesús ¿A qué? que gloria esta démosle palmas fuertes a nuestro Señor Ahora Hermano cuántos anhelaríamos ver a Cristo Jesús No le gustaría haber vivido este tiempo Verá que qué lindo tal vez alguno por la televisión Sí pastor yo no puedo llegar al culto pero yo me apunto hubiera querido Ver a Cristo, ver, ver cómo piensa, cómo actuaba Ver cómo mire ver sus sentimientos frente a las situaciones Eso yo hubiera querido estar ahí Sorpresa Entonces Dice el Padre yo quiero una imagen Allá abajo para que me represente Me refleje y sepan cómo soy yo Y vino su Hijo Amén Ahora el Hijo dice Padre ya estoy aquí Ahora Padre yo quiero hacer lo mismo ¿Se da cuenta? Entonces yo tengo un plan A los que conocí antes de venir a la tierra Yo ya los predestiné a esos de San Pedro Sula Para que ahora ellos sean hechos a la imagen del Hijo Quiere decir que usted antes de venir a la tierra Hay un plan de Dios porque Él te conoció antes de venir a la tierra Inscribió tu nombre y el mío antes de venir a la tierra Y dijo yo tengo un plan para ti Yo quiero que tú seas el ícono del Hijo Yo quiero que tú reflejes al Hijo Que cuando tú camines haga platiques Estén viendo a mi Hijo Jesucristo Hermano démosle palmas fuertes al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces en el plan de Dios Hermano ya nos salvaron Es que mire voy entendiendo mejor eso Por tanto dejando las enseñanzas elementales Acerca de Cristo Avancemos hacia la madurez Hermano va a sonar un poquito terrible esto Pero hermano jamás me desvelo yo pensando Me voy al cielo, me voy al infierno Yo estoy completamente seguro El 100% es muy poco Yo estoy completamente seguro Algunos me van a señalar por esto Pero no es por obras No es porque yo sea muy bueno No sino porque el que es bueno Es el que me eligió Antes de la fundación del mundo Inscribió mi nombre y me dijo Tú te vas a ir de pastor a San Pedro Sula Y vas a enseñar mi palabra A toda la iglesia para que sepan Que ellos son hermano Son los íconos del Hijo Quiere decir que a nosotros hermano Pero el plan era que nos van a formar aquí Estamos hechos para llevar la imagen Que quiere decir hermano Que hay responsabilidad también hermano ¿Por qué? Porque entonces la responsabilidad nuestra Es que cuando te miren a ti Digan así es Jesucristo Ahí si se atrancaron los amenes verdad Pero eso es A eso vamos Nos están tallando la imagen hermano Porque ahora vas en la calle Y te empujan cuidado Toca el siervo de Dios Ahora alguien se levanta Usted no sabe contra quien se está Hermano te maldicen Y botellita de Jerez Hijo del diablo Y que dice la Biblia hermano Cuando a Jesús lo maldecían Él bendecía Podemos nosotros bendecir Al que nos maldice Entonces ya Ya eres hermano Eres el ícono del Hijo Ya te empezaron hermano A ver ahí Mire a veces a uno se lo lleva el río Y uno está tan apaleado hermano Que uno ya ni se defiende Y uno dice Dios mío me hubieras agarrado Hace un par de años Me lo hubieras dicho Hace un par de años Hubiera sabido a quien era yo Y entonces el ángel Que está a la par dice Si ese eras tú en la carne Pero ahora que no te defiendes Ahora que te cortaron las uñas Ahora que ya estás así Ahora si te pareces al Hijo Porque entonces sabes Que no te defiendes tú No que te defiende El mismo Dios del cielo A gloria a Dios hermano Que lindo esto Entonces yo no sé Si me va a dar tiempo Tal vez lo dejamos hasta ahí Pero, pero Dios santo Me quedan bueno Me quedan 20 minutitos Creo que bien puedo Puedo seguir Pero entonces Hermano Esa es la segunda parte Mire Me he forzado Para decirle Hagamos al hombre A nuestra imagen Otro día hablamos De la semejanza Pero hoy la imagen La imagen es Selem Es en griego Es eikon En nuestro idioma Vale la palabra Icono Hermano Icono Y yo quiero Que usted Apunte Todo lo que Quiera preguntar De las imágenes Cuando usted Le venga la palabra Imagen Pregunte Todo lo que Hacen de las imágenes Ahí lo pregunta Con la ayuda Del Señor Vamos a explicar Algo Ahora Entonces Ya le expliqué A ver Examen Para todos Quien es La imagen Del padre El hijo Quien es La imagen Del hijo Nosotros La iglesia Mire que esto Hermano Eso Eso es una Responsabilidad Porque recuerde Que Jesús Hermano Ahí estaba Judas Y Judas Cuando lo fue A saludar De beso Lo saludaba Judas Hermano Hola Mi maestro Precioso Estaré Contigo Hasta el final Será Siempre Mi cobertura Ah Dichoso El día Que te conocí Jesús Y Jesús Que todo Lo sabía Decía Y este Es el que Me va A traicionar Hermano Usted Puede Resistir El beso Del que Lo traiciona Del que Habla De usted Hola Hermano Que lindo Verlo Pero que Bien Conservado Está Hombre Y o sea Acaba De saber Todo lo Que dice De usted Que usted Es un ladrón Que está Envejecido Que está Arrugado Que está Acabado Y ahora Llega Uy Hermano Dichoso Son los ojos Que lo ven Ahora Si somos Íconos Del hijo Sopórtelo Y bendígalo Padre Gracias Dios te bendiga Que le dijo Jesús Lo que has de hacer Hazlo pronto Amigo Hermano Que cosa Terrible Verdad Hermano Si estuviéramos Si usted tuviera La autoridad Y la potestad Dios mío Se me va a ir El tiempo Pero déjeme Esto Si tuviéramos La autoridad Y la potestad De estar En una mesa Donde está Usted Y 12 personas Más Y usted Sabe Que uno De ellos Le quiere Hacer daño A usted Y sabe Que hay Ahí entre Todos Algunos Que lo Apoyan A usted Y que Son Hasta armados Están en la mesa Sabe De quien Le estoy Hablando De quien El armado Era Pedro Apóstol Pero con una Espada Aquí hermano Por qué No Hermano Yo hubiera Yo no sé Cuántos Se hubieran Dicho Bueno No me voy A manchar Las manos Yo Vamos a tomar La mesa El señor La santa cena Traen el pan Traen el vino Judas Tú sabes Que yo soy El ícono Del padre Tú sabes Que yo todo Lo sé Yo sé Que tú Me vas A traicionar Hermano Lo hacen Picadillo Ahí hermano Yo creo Que Pedro Hubiera hecho Ceviche Hermano Ahí Pero el señor Que lindo Verá De una vez Le digo Que uno De vosotros Me va A traicionar Como quien Dice Te oí La oportunidad Que enmiendes Ahora Cuando estoy Viendo Este plan Maravilloso El señor Me voy A Mateo Capítulo 22 En el Verso 20 Venga Conmigo Mateo Capítulo 22 Verso 20 Alguna Vez Hemos Dicho Algo Pero voy A tomar Estos 15 Minutitos Para decirle Unos puntos Que para Mi son Muy Importantes Fíjese Que dice La escritura Tiene Mateo 22 20 Estaban Probando A Jesús Hay gente Que solo Pregunta Para ver Si Dice Que Preguntaba Para ver En qué Error Agarraba Al señor No para Aprender Sino Para ver En qué Error Entonces Le dijeron Señor Y mira Es lícito Pagar Impuestos Y él Le dijo Traedme Una moneda Tráeme La moneda Y cuando Se la Trajeron Dice El verso 20 Está conmigo Mateo 22 20 De Quién Es esta Imagen Y esta Inscripción Ellos Le dijeron Del César Entonces Jesús Les dijo Pues Dad al César Lo que le Pertenece A César Y Dadle A Dios Lo que le Pertenece A Dios Ahora Hermano Hay una Versión Creo que La de Dios Habla Hoy Que dice Traigan La moneda Y dice De quién Es la Imagen Y de quién Es el Nombre Que tiene Inscrito La Imagen Y entonces Ellos Contestan Y dicen Hermano Ellos Dicen Pues tiene A César Y oiga La respuesta Divina Hermano Quién Está Respondiendo Ahí Jesús Y Jesús Que era Del Padre Era Verdad Su Icono Era Era su Imagen Al responder Jesús Es como que Estuviera Hablando El Padre Y entonces Le dice Una tremenda Verdad Miren Aquí está El punto Que le decía Que si me va a dar Tiempo Los de televisión Sabrán Qué hacer Si me va a dar Tiempo Porque entonces Fíjese hermano Que le está Diciendo A ver Eso que está Ahí Tiene una Imagen Que imagen Está Labrada En esa Moneda Ah pues La de César Entonces Como tiene La imagen De César Le pertenece A César Y ahora Se lo voy a Parafrasear Para que lo Entienda Bien Y lo que Tenga Plasmado O plasmada La imagen De Dios Y su nombre Le pertenece A Dios Entonces Por eso Yo le decía Que esto es tan Importante Porque va a Llegar Un momento En que Lo que Tenga La imagen De Dios Le pertenece A Dios Hermano Y me fui a Buscar A los que No creen Que Jesús Es Dios A esos A los Esas versiones Hebreas Y dicen Dada a César Lo que es de César Y a Elohim Lo que es de Elohim Estoy de acuerdo Ahí Perfecto Entonces Quiere decir Que por eso Le decía Que importante Que cuando El Señor Venga Va a ver La imagen Y el nombre Que tenemos Labrado Por eso Me gustó La versión Dios habla Porque dice De quien Es la imagen Y el nombre Que tiene escrito Ahí La imagen Y el nombre Entonces Hermano Es como el Quien dice Vamos a poner Orden aquí Que montonón De frutas Revueltas A ver Lo que es Manzanas Que vaya con Las manzanas Lo que son Las que se yo Las mandarinas Que vayan Con las mandarinas Así está Es una separación Y entonces Dios Va a ver Cuál es La imagen Hermano Que se está Labrando Y el nombre Que tiene Ahora De acuerdo A lo que leímos En Proverbios Capítulo 8 Que desde antes De la fundación Del mundo Los que conoció Y es que Sabe que Para los que vienen Por primera vez Quiero recordarle Algo que creo Que está en Jeremías 1 5 Ahí dice Le está hablando Dios a Jeremías Y le dice Sabes que Jeremías Yo te conocí Diga conmigo Conocer Antes que estuvieras En el vientre De tu madre Entonces Cuando aquí dice Que el Señor Nos conoció Y que luego Nos predestinó Ahí ni habíamos Venido a la tierra Hermano Yo sé que esto es Mire esto marca La soberanía De Dios Marca el propósito Perfecto de Dios Que somos Estamos en medio De un plan Y de un propósito Divino hermoso Pero entonces Yo entiendo Que desde antes Él nos conoció Pero no aquí Allá Antes que usted Estuviera en el vientre De su mami Y el Señor Ya lo conocía Y como ya lo conocía Ya como el espíritu De una vez le dijo Sabes que Yo te voy a predestinar Tu destino Ya no lo tienes Tú en tu mano Yo lo tengo Dice el Señor Es que hermano Esto que lindo No le da usted paz Esto No le da usted paz Que el futuro No está en las manos Ni de un médico Ni de un pastor No está en la mano De ningún hombre De ninguna mujer Sino que hermano Su destino Tu futuro Ya está en la mano De Dios Desde antes Por eso es que Sabe que Por eso es que Si usted quiere Algunos no me entienden Bien pero Yo por el cielo Y el infierno Ya no me preocupo Yo voy a ver Como edifico Y sobre edifico Como le enseño La verdad Porque yo quiero Alcanzar mejores niveles En Dios Quiero que nos desarrollemos Que entendamos hermano Mejor el evangelio Y entonces Fíjese que cosa ahora Entonces Lo que tenga la imagen De mi hijo A quien le corresponde Verdad Verdad Voy otra vez Lo que tiene la imagen De César A quien De quien es De César Que tenga la imagen De Checha Es de Checha Ahí está Pero el que tenga La imagen de Dios Le pertenece A Dios El que tenga la imagen Del hijo Le pertenece Al hijo Si usted Y yo Nos están Labrando la imagen De Cristo Jesús Ya le pertenecemos A Cristo Jesús Somos hermanos Ya de Él No es que vayamos A ser Desde antes De la fundación Del mundo Ya éramos De Cristo Démosle palmas Fuertes A nuestro Señor Aleluya Ahora Ahora Yo quiero Le tengo que decir Siete cosas En diez minutos Que me quedan Y luego Atáqueme Con preguntas Fíjese eso Entonces Ahora yo entiendo Un poquitito más Hermano Cuando empiezo A leer unos pasajes De la escritura Fíjese que En segunda de crónicas Quince Dieciséis Dice ahí Que habían Hermano En aquellos días Que habían Unos reyes De Israel Que hicieron Una imagen Diga conmigo Imagen De acera Otras versiones Dicen A shera Otras versiones Dicen un poste Sagrado Sabe que era Meter en el templo Hermano Una especie De poste Que decían Poste sagrado Pero al estar Leyendo Los comentarios Esa shera Hay versículos Que dicen Esa Esa Estatua Dicen unas versiones Otros dicen Esa imagen Monstruosa Horrorosa Que habían Metido Hermano En el Templo En el Templo De Dios Habían Metido Y era La imagen Sigo con Esa palabra Era la Imagen De acera Y fíjese Que acera Dicen Que venía Esa era Como poner Un poste Hermano Un poste De madera Y entonces Yo sé En el púlpito Que estoy Sé que estoy En la casa De Dios Pero ese No era Más Que un Símbolo Fálico Cuando se Habla De símbolo Fálico Se está Hablando De algo Sexual Entonces Note Que como Ahí tenían Esa Esa Imagen De acera Lo que estaban Haciendo ahí Ese poste Sagrado Ese símbolo Fálico Lo que estaba Haciendo Era hermano Trabajando lo Sexual Todo era Sexual Era una Especia De obelisco Pequeño Porque era Dentro Del templo Cuando voy Al salmo 106 En el Verso 19 Y 20 En el Verso 19 Dice Que El Pueblo De Dios Se recuerda Hizo un Becerro De oro Y ahí Dice Que el Pueblo De Dios Pecó E hizo La Imagen Diga Conmigo Imagen Del Becerro De fundición Imagen De fundición Era un Becerro De oro Y entonces La imagen Recuerda Es lo que Representa Y el Becerro De oro Es el Engaño De las Riquezas Porque la Bendición De Dios Hermano No se Mide por La cantidad De bienes Que se Posee Cuidado Cuidado Hermano Nos debíamos Porque nosotros Somos prosperados Por la Palabra Pero prosperidad No es Hermano No es Tener Dinero Prosperidad No es Estoy Nadando En Dinero Prosperidad Es un Estado De paz De bendición Hermano Mire Que tengamos Lo que tengamos No nos Hace Falta Que ahí Tenemos Nuestro Frijolito Y nuestra Tortillita Con queso Pero ahí Está siempre No nos Hace Falta Y como Comemos En paz Y con Bendición Nos disfrutamos La vida Eso es Prosperidad Pero el Becerro De oro Era la Imagen Hermano De venir Aquí Dinero 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 Esa es Una mala Imagen Eso Mire Lo que Lo que El pueblo Dios En algún Momento Por eso Sabe Que es De quien La Imagen Que Tremendo Que cuando Digan Miren Este Tiene El Becerro De oro Grabado Ahí Sabe Que Jesús Dijo Nadie Puede Servir A dos Señores Dice Amará Uno Y dice Va a Detestar A otro Y dice Luego Nadie Puede Servir A Dios Servir A Dios Y servir A las Riquezas En el Original Griego Dice Al Dios Mamón Entonces Es una Idolatría Es una Idolatría Y mire Que cosa Esta Entonces Veo Que en El Verso De Abajo En El Verso 20 Como Me quedan 10 Minutos Solo Estoy Diciendo Usted Lo Busca Ahí En El Salmo 106 20 Dicen Hermano Que Unos Hicieron Imagen De Un Buey Para Adorarlo No sé Si dirá Su Versión Pero Salmo 106 20 Dice Que El Pueblo Dios Hizo Una Imagen De Un Buey Para Adorarlo Antiguo Testamento Están Conmigo Están Conmigo Ahí Arriba Entonces Digo Yo La Palabra Buey Antiguo Testamento A ver La voy A traer Después De La Cruz Que Está Aquí En El Nuevo Testamento Que Dice Me Interesan Las Epístolas Para Saber Que Que Pase Cómo Se Explica Y Entonces Viene Pablo Y Dice No Pondrás Bozal Al Que Al Buey Que Trilla Y Dice Se Referirá A Los Animales No Dice De Ninguna Manera Se Refiere A Nosotros Oiga Los Ministros Si Voy Directamente A Los Apóstoles Que Cuidadoso Hermano Que Cuidadoso Hermano Para Cuánto Soy Su Pastor Entonces Usted A ver Para Cuánto Soy Su Pastor A La Hermana Ninoska Entonces Le Voy A Algo Entonces Lo Que Hay que Tener Cuidado Es Que La Imagen Que Nos Deben De Estar Labrando Es La Imagen Del Hijo De Cristo Lo Que Uno Tiene Que Parecerse Es Hermano Al Hijo Para Eso Se Está Predestinado Pero El Pueblo Se Equivocó Y Estaba Haciendo Imagen De Buey México No Se De Predicar Esto No Se De Entender Pero La Imagen Del Buey Sabe Que Es Cuidadito Trata De Labrarte O Yo Trato De Labrarte La Imagen Del Hermano Germán Para Que Lo Entienda Bien Ay Yo Me Quiero Parecer Al Hermano Germán No Se Lo Aconsejo No Se Lo Aconsejo Entonces Hermano Los Ministros Ay Dios Santo Los Ministros Fuimos Hechos Para Atender A La Iglesia Yo Estoy Hecho Para Servirle A Usted Decimos Amen A Eso Pero Sabe Que Lindo Como Dios Le Empareja Todo Pero Yo No Recibo Ordenes Suyas Yo Recibo Las Ordenes Del Que Nos Compraron A Los Dos Y Me Dice El Padre Sabes Que Germán Me Dice El Hijo El Espíritu Santo Atiende A Mi Pueblo Señor El Pueblo Dice No Les Hagas Caso Hazme Caso A Mi Que Le Parece Eso Y Cuando El Señor Me Dice Sabes Que Germán Sírvelos Yo Estoy Para Servirlo A Usted Cuando Jesús Vino Él Dijo Yo No Vine Para Ser Servido Sino Para Que Para Servirlos A Ustedes Miren Que Cosa Esta Entonces Cuidado Con La Imagen Del Buey Porque Usted No Se Tiene Que Parecer Hermana Dígan A Las Hermanas No Diga Yo Quiero Ser Como Hermano Germán Que Le Va A Salir Barba Estoy Bromeando Por Supuesto Verdad Estoy Bromeando Por Supuesto Lo Que Le Estoy Diciendo Es Estas Son Falsas Imágenes La Imagen Del Ministro No Hermano Ni 3 2 1 Como Evenecer No Hay Ninguno No 3 2 1 Como Jesús No Hay Ninguno Porque Nosotros Como Iglesia Estamos Hechos Para La Imagen De Él Sea La Que Estén En Mano En Medio Nosotros Labrándose No Ustedes Sabe Hermano Mire Que Plan El De Dios Hermano Que Victoria La De Cristo Jesús Verdad Cuantos Decimos Amén El Diablo Oye De Cristo Jesús Y Tiembla Y Mira El Plan De Dios Que No Solo Hay Uno Hermano No Solo Unigénito Que Hay Un Primogénito Para Que Tenga Un Montonón De Hermanos Que Se Parecen A Él Es Decir Que Hermanos Se Clonó Cuantos Como Jesús Sabremos En La Eternidad Si Con Uno Está Temblando El Diablo Se Imagina Cuando El Señor Nos Glorifique Alcancemos La Estatura Del Varón Perfecto Alcancemos La Estatura De Cristo Jesús Hermano Que Plan Más Mire A Que Nivel Lo Ha Llamado Dios A Usted A Que Se Parezca Cristo Jesús Los Ministros Hermano Somos Yo no sé Si va a decir Amén o No Pero Sabe Que Somos Los Regalos Que El Hijo Dejó A La Iglesia Así Que Su Regalo Vino Hermano De Guatebuena Sabe Que Yo Soy Por Suena Mire No Está Bueno Que Yo Se Lo Diga Pero Soy Su Pastor Verá Por La Enseñanza Yo Soy Junto Con Que El Regalo Que Dios Le Dio A Ustedes Es Delicado Eso Alguien Dirá Que Regalito Nos Hubieran Dado Algo Mejor Pero De Alguna Manera Mi Tarea Es Enseñarle Hermano Estas Verdades Mire Me Quedan Dos Minutos Tengo Que Correr Daniel 2 32 Dice En La Versión Antigua Dice Que Nabucono Vio La Imagen Se Recuerda Que La Cabeza Hierro Bueno Ahí Habían Los Metales Pero Cuando Yo Veo Eso Esa Imagen Diga Conmigo Imagen Esa Imagen La Vio Daniel En Babilonia Y Babilonia Es Confusión Religiosa Cuidado Nos Dejamos Labrar La Imagen De Babilonia Porque Porque El Señor Va A Decir Lo Que Tenga La Imagen De Cristo Es De Mi Hijo Y Lo Que Tenga La Imagen De Babilonia Es De Babilonia Que Importante Hermano Pregúnte El que Está La Par Suya Pregúnte A Quién Te Pareces Y Usted Contéstele A Cristo Jesús Hermano Me Estoy Pareciendo Mira Que Educado Hasta Te Conteste En Medio Del Culto Dígale Usted Mire Voy Voy A Todavía Tengo Algo Más Aquí La frase Mateo 22 20 Dice De Quién Esta Moneda De Quién Es Dice Qué Imagen Tiene Qué Imagen Tenía De César Entonces Es De César Dada César Lo Que De César Sabe Qué Es Eso César Es La Imagen De La Política Usted Me Conoce Mi Mejor Política Es No Ser Político Mire Hermano Va Sonar Soberbio Pero Es La Verdad Yo Tengo Un Llamamiento Mejor Que Eso No Digo Que No Sea Bueno Para Que Quiera Ser Presidente Y Eso Eso Ya Dios Llevará Quienes Son Pero Mi Llamamiento Decía Pablo Es Mi Supremo Llamamiento Una Vez En los años De 1800 Le Dijeron Hermano A Un Hombre Llamado Spurgeon Que Al Al De Reyes Al Señor De Señores Al Dios De Toda La Creación El Que Hizo Lo Visible Lo Invisible Principado Potestades Tronos A Ese Le Sirvo Yo Mire Que Cosa Más Hermosa Y Entonces En Apocalipsis 13 15 Estoy Terminando Hermano Se Recuerda Lo Que Va Haber En Medio La Tribulación En La Gran Tribulación Se Recuerda Aquello Que Va Y Entonces Dice Que Ahí Va Estar La Imagen De La Bestia La Palabra Imagen Que Es Ícono Mire Hermano Me Voy A Tenir Un Ratito Como Las Tinieblas Lo Copian Todo Porque Las Tinieblas Saben Que Dios Que La Divinidad Tiene Tiene Hermano Su Imagen Presentada En El Hijo Y Entonces El Hijo También Se Clona En La Iglesia Y Ahí Tiene Toda Su Familia Y Entonces Vienen También Las Tinieblas Y El Diablo Que El Señor Lo Reprenda Dice Yo Voy A Mandar A Mi Hijo En Anticristo Y Anticristo Dice Voy A Agarrar Todos Los Míos Y Los Voy A Marcar Se Recuerda Mateo 22 20 Esta Moneda De Quien Es La Imagen Y La Marca Y El Nombre Que Tiene Inscrito Entonces Al Final Va A Ser Todos Los Que Tienen La Marca De La Bestia A Quien Le Pertenecen A La Bestia La Bestia Quien Representa A Satanás Todos Para Allá Por Eso Que Interesante Y Cierro Hermano Allá Creo Que Vamos A Poner La Última Que Ya La Vimos Romanos 8 29 Por Eso La Pusimos A Si Sale Ahí Hasta En Otro Otro Color Porque Entonces Ahí De la 1 A 5 Hermano Todas Son Falsas Imágenes Hasta Que Llegamos A Cristo Jesús Porque La Imagen Del Hijo Es La Que Tenemos Nosotros Que Ir Agarrando Todos Los Días Como Un Espejo Ahí Vamos Ir Viendo Todos Los Días Cuando Devoren Adelante Todos Los Días Que Te Levantes Usted Tiene Que Decir Bueno Hoy Va Ser Un Día Para Experimentar Cómo Me Parezco A Cristo Jesús Amén Y Amén Gloria A Dios Démosle Palmas Fuertes A Nuestro Señor Él Sea La Gloria Perdón 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 Mi Amorcito Perdón Hermano No me Voy a Preguntar Ahorita Fíjese Que Mi Novio Me Cortó No 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 Ahorita Imagen Imagen Si No Hay De Imagen Es Que Todo Quedó Claro Y Nos Vamos A la Casa A cenar Tempranito A ver Que Dice Bendiciones Pastor Entiendo Que Jesús Es Dios Y Es La Imagen Y La Esencia Del Padre Pero Cuando Oro Solo Digo La Palabra Padre Y Al Terminar En El Nombre De Tu Hijo Amado Jesús Estoy Haciendo Mal No Muy Bien Dice Que Cuando Oremos Oramos Al Padre En El Nombre Del Hijo Guiados Por El Espíritu Santo Sabe Que Dice La Biblia Si La Verdad Ni Sabemos Cómo Orar Pero El Espíritu Dice Intercede Con Por Vosotros Con Gemidos Indecibles Al Que Se Le Ora Es Al Padre Y Para Que Nos Oigan Vamos En El Nombre Del Hijo Muy Importante Sigamos Bendiciones Pastor Tengo Una Pregunta Para Ayudar A Mi Mejor Amiga La Música Rock Metal Es La Que Hace Hacen Voces Como De Demonios Con Dolores De Parto Que Se Denominan Cristianos Solo Porque La Dedican A Dios Realmente Son Buenas O No Ahí Hay Gritos De Demonios Y Luego Invocando A Dios Están Mezclando Agua Dulce Con Agua Amarga Eso Es Mezcla Eso Es La Imagen Babilónica Porque Nos Quieren Traerlo De Allá Para Meterlo Aquí Aquí Lo Que Entra En La Iglesia Debe Estar Con Nosotros Es Lo Que Dice La Escritura Como Se Hacen Las Cosas En El Cielo Sabe Que Esto Es Dios Mío Sé Que Hay Muchas Preguntas Pero Lo 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 Es Carne Lo Que Es Nacido De La Carne Carne Es Y Lo Que Nacido Del Espíritu Espíritu Es Pablo Y Silas A Medianoche Sin Instrumentos Musicales Hicieron Himnos A Dios No A Los Presos Y Vino La Gloria De Dios Cayó En La Cárcel Y Todos Se Convirtieron No Hace Falta No Hermano No Hay Que Utilizar Instrumentos Del Mundo Para Las Cosas Espirituales Lo Que Es Del Mundo Lo Que De La Carne Carne Es Los Métodos De Dios Son Eminentemente Espirituales Sigamos Bendiciones Pastor Quiero Una Aclaración Entendí Todo El Tema Pero No Entendí O No Me Percate Bien De La Parte De La Imagen Postrera Del Adán Es Cristo Podría Aclarármelo Por Eso Porque El Primer Adán Que Es El Que Estaba En El Huerto Cayó Entonces Su Imagen Fue Hermano Deformada Y Entonces Por Eso Nosotros Estamos Aquí Que Nos Haga Una Enfermedad Que No Miramos Bien Mire Nuestro Carácter Que Nos Tendemos Al Idolatría Hermano Tenemos Todo Eso Porque Es Raza A Ver Es Imagen Del Adán Del Huerto Caído Y Para Que Eso No Se Quedara Así Vino El Postrero Adán Que Es Cristo Jesús Y Dijo Yo Soy La Imagen Del Padre Voy A Recuperar Lo Que Adán Dejó Tirado Allá En El Huerto Jesús Lo Recuperó Por Él Por Eso Es Él La Imagen Hermano Del Padre Porque Recuérdese Que El Primera Adán Hagamos Al Hombre Ahí Y Le Van A Poner Su Imagen Se La Pusieron Pero La Deformó Hermano Esto Es Como Cuando Uno Hace Planas La Maestra Le Puso A Uno Verá En La Primera Línea Que Bonita La Letra La Maestra Yo No Sé Si Usted Así Le Daban Caligrafía Y La Maestra Escribía Mi Papá Me Ama Mi Mamá Me Mima Y Qué Lindo La Primera Hermano Uno La Copiaba Más O menos La Tercera Línea Regular La Cuarta Ya La Sexta Línea Copiábamos No De Arriba Entonces Cuando Llegamos A La Última Ya Toda La Letra Toda Fea Porque Se Deformó Entonces Lo Porque Adán Está Caído Pero En Génesis 5 2 Si No Me Equivoco Creo Yo No Sé Pero Me Perdona Usted Creo Que Adán Tuvo Un Hijo Y Dice Que El Hijo De Adán Fue Hecho A La Imagen De Adán Ya La Plana Ya No Estaba Muy Buena Por Eso Es Que Ve Por Ejemplo En La parte Física Los Ancestros Hermano Ahí Vienen Ahí Vienen 5 3 Dice El Hermano En Génesis 5 3 Ahí Dice Que Fue Hecho El Hijo De Adán A La Imagen De Adán Ya De Ahí La Imagen Ya Estaba Caída Para Que No Nos Hagan Por Eso Dice Que Somos Hechos Conforme A La Imagen No De Adán Y Eso Que Adán Te Llevaba La Imagen De Dios Pero Me Degeneró La Imagen Se Deformó Y Lo Que Hoy Nosotros Vemos En Lugar De Estar Veando A La Gente En El Espejo Es La Imagen Del Adán Caído Pero La Imagen Del Adán Caído No Nos La Están Poniendo Nosotros Si no Es El Postrero Adán Llamado Cristo Jesús Sigamos Bendiciones Pastor Quisiera Preguntarle Algo Sobre El Tema Yo Era Unigénita Pero Ahora Soy Primogénita Pero Por qué Dicen Que Los Menores Son Los Preferidos Del Señor Gracias No No Por Fuerza Los Menores Son Los Preferidos Del Señor No Por Fuerza No Por Fuerza Porque Entonces Yo Le Diría Que Cristo Nunca Fue El Menor Y El Es El Preferido Entonces Lo Que Sucede Es Que Ahora Claro En El Antiguo Testamento El Que Nacía Primero Se Llevaba La Primogenitura Pero Ahora En El Nuevo Testamento No Vaya Pensar Que Si Tiene Tres Hijos El Primero Es Primogénito Y Los Demás Que Mire Hermano Que Hacen Por Ellos No 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 Ahora Dice Hebreos 12 22 23 Que Nos Hacercado A La Congregación De Los Primogénitos Entonces Físicamente Hablando En El Antiguo Testamento El Que Todos Somos Ahora Primogénitos Unigénitos Ya No Hay Claro Que La Hermana Me Decía Yo Fui Unigénita Porque Hubo Un Tiempo Que Solo Ella Estaba Ella Había Nacido O sea Que El Fruto De Papá Y Mamá Era Uno Nada Más Usted Pero Después Ya Tuvo Otros Hermanos Y Es Más Fuerte Que El Que Hacerle A Una Persona Natural Porque Ellos Piensan Que Dios Los Dejará Pasar Sus Propios Pecados Como Si Nada Hubiera Pasado Hay Gente Que Lo Que Está Tratando De Explicar Es Que Hay Gente Que Cuando Comete Pecados Y La Gente Los Va Reprender Tienen La Frase De Solo Dios Puede Juzgar Pues Si La Verdad Que Que Solo Dios Puede Estar Dice Hermano Que Mateo Capítulo 7 Verso 1 Creo Que Dice Por Ahí Verdad Creo Que No Juzguéis Para Que No Seis Juzgados Algo Así Dice Mateo 7 1 Eso Dice Verdad Es Que Nunca Se Me Olvida A Mi Hermano Mi Hermano En La Carne Estábamos En El Culto Y entonces El Juzgó Estamos Nuevos Y Dijo Sabe Lo Que Más Nos Dolió Que Le Dijo Mateo 7 1 En Adelante Como El Quien Dice Comete Toda La Escritura Verdad Entonces A ver Como Dice Julio Si Tengo Bien La Memoria Dice No Juzguéis Para Que No Seas Juzgado Porque Con El Juicio Con Que Juzguéis Seréis Juzgado Y Con La Medida Con Que Mirai Seréis Medido Ay Dios Fumando Al Niño No Juzgue Porque Con La Mimma Vara Cuando Sus Hijos Crezcan No Pastor Yo No Tuve Hijos O Ya Están Grandes Entonces Cuando Sus Nietos Crezcan Porque Así Como Uno Juzga Lo Van A Juzgar Hermano Entonces Yo Diría Está Bien Está Bueno Pero Cuidado Que Me Juzgue Dios Tiene Dos Ángulos El Primero Que Dijo David Que Prefieres Tampoco Se Confía Mucho Y Vaya Abusar De Eso Y Que En Lugar De Gracia Hay Libertinaje Porque La Biblia Dice Que Dura Cosa Es Caer En Manos De Un Dios Vivo Entonces No Dice Dura Horrenda Cosa Es Caer En Manos Del Dios Vivo Entonces Yo Creo Que Está Bien Que No Lo Juzguen Pero Hermano Quien Lo Debe Juzgar A Lo Dijo Jesús La Paja Del Ojo Ajeno Quítate La Viga Del Propio Sigamos Bendiciones Pastor Porque Si Jesús Sabía Que Judas Le Fallaría Porque Él Simplemente No Habló Con Él Jesús Es Dios Pregunta Si Claro Si Lo Sabía Y No Dijo Uno Vosotros Me Va A Traicionar Y Cuando Lo Va A Besar Le Dice Con Un Beso Entregas Al Hijo Del Hombre Él Lo Sabía Una Vez Dijo Mi Pastor Nunca Se Me Olvida Yo Le Dije Una Vez Pero Mira Cómo Te Atacan Porque No Haces Algo Sabe Que Me Dijo Él Los Judas Se Ahorcan Solos Sabiduría Cuando El Tiempo Pasa Ya Uno Entonces Si Le Están Haciendo A Cuadritos Que Hablan De Usted Que Le tiran Y Todo Mire Hermano Que La Biblia Dice Mía La Venganza Dice El Señor Entonces Dejémonos Las Manos De Dios Dejémonos Las Manos De Dios Sigamos Bendiciones Pastor Mi Pregunta Es Cuando Nosotros Muramos Y Seamos Arrebatados Arrebatados Perderemos La Imagen De Nuestros Familiares Pues Otro Pastor Dijo Que Si Perder Si Perdiéramos La Imagen Que En El Cielo Ya No Nos Conoceríamos Dios Santo No Se Recuerda Usted De Hermano De Pedro Juan Y Jacob En El Monte De La Transfiguración Ahí Estaba Moisés Y Elías Acabo Hacer Los Cálculos Si No Estoy Mal Más O Menos Moisés Tendría Tres Mil Seis Cientos Años Y Elías Si No Estoy Mal Como Dos Mil 900 Años Y Los Conocían Yo Si Me Porque No Dijeron Ese No Porque En Esa Atmosfera Ya De Estar Con El Señor Nos Vamos A Conocer Todos Hermano Todos Y Vamos Es que No Vamos A tener Ahorita Solo Ojos Físicos Con Lo que Usted Conoce El Hermano No Tenemos Ojos Espirituales Vamos A ver Al que Está Adentro No Al que Está Afuera Porque Hay Todos Hermano Nos Vamos A Aparecer Si Vamos A Ser Hechos A La Imagen A La Imagen De Quien Del Hijo Entonces Nos Vamos A Aparecer Todos Esto Es Como Cuando Llegaba La Gente A Ver A Salomón Y Cuando Llegaba Salomón Pero Ustedes Así Se Visten Si Yo Pensé Que Era Salomón No Yo Soy El Que Le Luzo Los Carros A Salomón Solo Que Aquí Estamos Todos Prosperados Aquí Estamos Todos Con Bendición Aquí De La Cabeza Que Está Abajo Estamos Todos Bendecidos Es El Figura Del Reino Cuando Estemos Con El Señor Nos Van A Hacer Hechos A Imagen De Cristo Vamos Para Que Lo Entiendan Bien Los Gemelos Del Señor Por Eso Es Que Cuando Vengan Otras Creaciones Y Nos Toque Juzgar Imagínense Que Aquí En Unos 500 Mil Años Estemos Ya Hermano Destrúyelo Señor No Usted Se va A Recordar Cuando Vivimos Aquí En San Pedro Sula Se Va A Recordar Como Como Esta Carne Nos Llevaba Otras Cosas Dale Oportunidad Señor Por Eso El Sacerdocio Melquisedec Es De Misericordia Sigamos Sigamos Bendiciones Pastor Referente A Los Mayas Dice A Quien A Los Mayas A Los Mayas Que Importantes Son Ya Que Hoy En Día Hay Muchas Imágenes De Ellos Fueron Salvos Hermano Voy A La Carga La Salvación Es Solamente Por Cristo Jesús No Le De Vuelta Eso Ni Vaya Por Otro Lado Ahora Que Pasó En Romanos Capítulo Uno Dice Que Se Desviaron Haciendo Imágenes Fíjese Dice De Hombres De Cuadrúpedos De Reptiles Porque Al Hacer Imágenes Los Llevaba La Idolatría Mire Es Más La Idolatría Ni Siquiera Le Pertenece A La Tierra Si No Estoy Mala Memoria Tal Vez Los De Televisión Corren Un Poquitito Y Buscan Hechos 19 Creo Yo Que Es 35 Donde Dice Que Había Una Diosa Que Se Llamaba Diana Que Era La Diosa De Todo Asia Es La Diana La Gran Dios De Los Efesios Y Dice Cuya Imagen Cayó Del Cielo Ya Había Imágenes Allá Cómo Se Perdieron En Las Imágenes Hermano Por eso Le Digo Que La Biblia Dice No Te Harás Imagen Ni Ninguna Semejanza Y Le Dice Mira Moisés Creo Que Es Deuteronomio 412 419 Si alguien Me Dejó Una Imagen Así Para Ya Vio Por qué La Biblia No Dice Y Jesús Era Con Una Nariz De Tanto Y Con Unos Ojos Color Por qué Por qué No Dejaron Datos De Eso Ayúdeme Ayúdeme Uno No Importa A ver Por qué No Dice Y Jesús Era La Siguiente Manera Me Di Un 85 Su Complexión Era Eso Su Teste Era De Color Esto Sus Ojos Eran Azules Su Pelo Era Tanto Por qué No Dejaron Así Qué Opinas Tú Porque No Hacen Imagen Pero Ahí No Están Haciendo Imagen Lo Dejaron Por Escrito Pero Por qué Cree Que No Queda Por Escrito Como Era Porque Ya Nos Conocen Hermano Ya Nos Conocen Rapidito Hubiéramos Hecho Una Foto A ver Cómo Tenía Los Ojos Azul Ya Habiéramos Tenido Ahí Porque La Imagen Es Espiritual No Es Como La Que Tenemos Nosotros Me Debe Entender Y Qué Difícil Es No Encontrar Un Deuteronomio 4 12 O 19 No No Era Así No 4 12 A ver Qué Dice Julio Entonces El Señor Os Habló De En Medio Del Fuego Y Oíste Su Voz Y Solo La Voz Pero No Viste Figura Alguna Ok Figura Alguna Si Dios Hubiera Querido Imágenes Hermano Lo Hubiera Hecho Pero La Imagen Es Espiritual Para No Caer En Idolatría Sigamos Dios Le Bendiga Pastor Algunos Religiosos Se Escudan En Que Dios Mismo Ordenó La Adoración De Imágenes Cuando Dios Mandó A Ser La Serpiente Para Verla Y Ser Sanado En Números 21 8 Lo Que Se Contradice Con Los Mandamientos Donde Dice No Te Hagas Imagen Explíqueme Por Favor Totalmente Ustedes Hasta Lo Pueden Leer Creo Que Está En El Pasaje De Juan Capítulo 3 En Ningún Momento Dice Que La Adoraran Busque Usted Ya que Hace La Pregunta Y Como Por Ahí Quieren Llegar Hermano Quieren Acomodar Con Algo Que Ni Han Leído Bien Para Que Hayan Imágenes Usted Sabe Que Soy En Número 21 En Ningún Momento Dice Adoren En Ningún Momento Dice Que Adoraran En Ningún Momento Solo Que Estaban Diciendo Que En Figura Se Levantaron Hasta Y El Que La Viera Hermano Quedaba Ahí No Dijo Que La Adoraran Y Eso Era Figura Porque Eso Dice Juan Capítulo 3 Usted Lo Pueden En Su Casa Así Como Se Levantó Esa Hasta Hacía Por Dentro Eso Implicaba En La Figura Que Iba Venir Cristo Que Porque La Serpiente Quitaba Lo De La Serpiente Porque Era El Pecado El Señor Tenía Hermano Que Vencer Al Pecado Él Tenía Un Cuerpo Como El De Nosotros Pero No Tenía Pecado Por Eso Que La Serpiente No Tenía Nada Adentro En Ningún Lugar De Número 21 Dice Que Había Que Adorar Hermano Esa Esa Serpiente Sigamos Quería Saber Bendiciones Pastor Quería Saber Si Portar Una Cruz Como Recordatorio De Que Cristo Murió Por Mi Siempre Sería Una Imagen De Idolatría Y Si Tengo Cinco Tatuajes Debo De Quitármelos Para Limpiar Mi Imagen Ya Que Me Los Hice Antes De Llegar A Los Pies De Cristo Vamos 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 Solo Esas Dos Son La Primera Era Si La Primera Es Portar Una Cruz Para Recordar Que El Señor Murió Por Ella Mire Mire Yo Creo Que La Experiencia Que Yo Tuve Se La He Contado A Usted Estaba En Un Parque Convertido Al Ciento Por Uno Si El Señor Venía Yo Me Iba En El Arrebatamiento Yo Nací De Nuevo Ese Día Hermano El Primero De Octubre El 78 Y Salíamos A Evangelizar Hasta Que Un Día Alguien Me Dijo Usted Hablándome De Esto Y Mire Se Me Dijo Usted Carga Aquí Una Una Imagen Ahí Que Tenía Una Cadena De Oro Que Me Había Mi Abuela Y Entonces Traté De Quitármela Así Como Pude Pero No La Quería Tirar Porque Si De Mi Abuelita Mi Abuelita Siempre Tan Buena Pero El Señor Pasó El Tiempo Y No Los Hermanos Sino Que El Señor Espíritu Santo Me Dijo Que La Tirara Entonces Sabes Que El Que Hace La Consulta No La Tire Porque Dice El Pastor Usted Párense Porque Usted Ya Nació De Nuevo Párense Y Dígale Señor Si Esto A Ti No Te A A A Que Debo De Tenerla Y Haga Lo Que Usted Sienta Después De Eso Uno Dos Pastor Tengo Cinco Tatuajes Antes De Ser Cristiano El Que Está En Cristo Nueva Criatura Es Y Luego Que Dice Entonces Le voy A Decir Los Tatuajes Que Se Ha Hecho Si Usted Quiere Quitarse Los Quítelos Pero Eso No Le Va Impedir Irse Con El Señor Porque El Señor Que Haya Pasado Antes Está Olvidado Y Lanzado Al Fondo De La Mar Y El Señor No Se Va Recordar De Eso Si Usted Por Cuestión Estética Quiere Quitárselos También Que El Espíritu Santo Se Lo Muestre Sigamos Bendiciones Pastor Si Hablamos Para La Gloria De Dios Lo Que Estamos Predestinados Para Salvación Que Pasa Con Los Que No Están Predestinados Para Salvarse Se Pierden Así De Sencillo Padre De Los Que Me Diste Ninguno Se Perdió Y Luego Que Dice Excepto El Hijo De Perdición Judas Faraón Ya Venían Perdidos Y Entonces Se Recuerda Ahorita Ahorita Sé Que Usted Está Pensando Lo Mismo Que Yo Pensaba También Antes Porque La Biblia Dice A Jacob Me Y Esa Hub Aborrecí Y No Habían Ni Nida De Dios Y Entonces La Gente Dice Pero Por Que Se Perdió Esa U Y Dijo Un Predicador Hace Años Algo Que Nunca Se Me Olvidó Y Él Dijo Que Se Perdiera Esa U Es Lo De Todos Lo Que Me Lleva La Atención Es Cómo Dios Elijo A Jacob Si Era Mentiroso Usurpador Transero Cómo Dios Agarró A Ese Entonces Dije Nosotros Yo No Sé Pero Nos Eligieron Y Cómo Sabe Usted Pastor Porque Estamos Aquí Sentados Un Día Martes Martes Ni Te Embarques Dicen Por Ahí Verdad Pero Usted Y Yo Estamos Sentados Aquí Porque Hay Algo Que Nos Lleva Hermano A Esa Bendición Entonces Eso Se Llama Soberanía De Dios Y Dice Mire Cuando Llega A su Casa Antes De Dormir Romano 9 Y Dice Acaso El Vaso Le Puede Decir Al Señor Porque Me Haces Así Porque Me Haces De Otra Forma Entonces Yo Sé Que Alguien Pensará Ay Pobrecito Judas Entonces Verdad Él No Tuvo La Culpa Hermano Que Historial Hay Allá Antes De Venir A La Tierra Yo No Sé Pero En Un Pasaje De Juan Dice Que Nosotros Fuimos Enseñados Por El Quiere Decir Que Pudo Habido Una Elección Allá Arriba Y Que Ellos Dijeron No Y Usted Y Dijimos Que Si Eso Es La Profundidad Y La Soberanía Por Eso La Biblia Dice Cuán Insondables Son Tus Juicios Inescrutables Tus Caminos O Profundidad De Las Riquezas Y De La Sabiduría De Dios Sigamos Bendiciones Pastor Entiendo Que Padre Hijo Y Espíritu Santo Son Uno Entiendo Que Jesús Es Dios La Pregunta Es Jesús Es Jehová No 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 La Carne Se Me Salió Ahorita Verá No 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 Es La Esencia Presentada En Tres Formas Diferentes Jehová Es El Padre Jesucristo Es El Hijo Y El Espíritu Santo Es La Tarea Que Él Desarrolla Ahora En Primera De Pedro 1 2 Dice El Padre Nos Eligió Esa Esa Tarea De El Eligir Entonces El Hijo Lo Que Tiene La Tarea Es Salvar Lo Que El Padre Eligió Y El Espíritu Santo Tiene La Tarea De Que Lo Que El Padre Eligió Y El Hijo Salvó Consagrar Y Santificarlo Entonces Ay Hermano Tremendo Secreto Tan Sagrado Por Ejemplo Un Refresco No voy A decir El Nombre Imagínese Si Un Refresco Hay Presentación Botella Hay Presentación En Lata Y Hay Presentación Doble Litro Si Usted Me Está Diciendo La Lata Es La Mismo Que El Doble Litro Pastor Yo le Diría En La Esencia Si Pero En Su Presentación No El Agua H2O Es Sólido Líquido Y Gaseoso Usted Me Está Diciendo Pastor El Hielo Es Lo Mismo Que La Lluvia Me Va Entender Y Usted Yo Le Diría No Pero En Su Es Es H2O Me Do Entender Me Entienden Méndez O No Me Explico Federico Bueno Sigamos Adelante Bendiciones Pastor Que Contestamos Sabiamente Cuando Nos Dicen Que Por Que No Venerar A La Virgen O A Ídolos Etcétera Como Contestamos Sabiamente Porque La Biblia Dice Al Señor Tu Dios Adorarás Y Solo A Él Servirás Entonces Por Ejemplo Cuál Es Mi Opinión De La Virgen María Tremenda Mujer Elegida Y Voy A Imitar No Adorar Voy A Imitar Todo Lo Que Ella Hizo Fíjese Que Cuando Le Dicen Mira María Ahora Ahora Que Hacemos Se Recuerda María Que Dijo No Se Equivocaron De Ventanilla No Es Conmigo Allá Está Jesús Hagan 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 Lo Que Les Diga Porque No Es El Milagro Ella Porque No Era Ahí Están Tocando En La Ventanilla Equivocada Entonces La Virgen Es La Mujer Elegida Perdonen Mujeres De Dios Ninguna Como Ella Elegida Entre Todas Las Mujeres Estoy De Acuerdo Ella Fue La Que Iba Cumplir Esa Promesa Ella Dice Que Cuando Oyó El Rema Lo Creyó Entonces Yo Quiero Hacer Lo Que Ella Hizo Oyó El Rema Y Lo Creyó Y Cuando Creyó En Su Interior Empezó Hermano Hacerse El Hijo De Dios Algo Espiritual Igual Usted Y Yo Oímos La Biblia Dice Por La Fe Viene Por El Oír Bien Llena De Gracia Perfecto Pero Es Primera Que Se Convirtió A Cristo Entonces Imitémosla Pero No Se Puede Venerar Ni Adorar Sigamos No Vaya Usted Entrar Como De Aquellos Evangélicos Que Hermano Ahora Ya Se Paró Eso Viera Hace Unos 25 Años Viera Hace Unos 30 Años Cuando Yo Me Convertí Hermano Predicadores Tiraban Pero Porque Ya Que Culpa Tiene Si Ella Nunca Dijo Que La Adoraran Es Una Mujer Le Repito Es Bienaventurada Entre Todas Pero No Para Adorar Sigamos Bendiciones Pastor Si El Señor Solo Tenía Un Hijo Que Era Jesús El Padre El Padre Solo Tenía Un Hijo Que Era Jesús Perdón Que Era El Verbo Aquí Tenemos Que Ir Verá No Se Si Me Entender Es El Padre Y El Hijo Allá Arriba Jesús Hasta Que Tomó Cuerpo Sigamos Como Nos Tuvo A Nos Tengo 12 Años Como Nos Como Nos Tuvo A Nos Nos Porque Él Tiene 12 Años Y No Entiende Por favor Explíqueme Como De Primero Tuvo A Jesús Y Después Como Nos Tuvo A Nos Es Que Hijito El Verbo El Hijo De Dios No Le Puedo decir A Ahorita Jesús Porque Estamos Antes De Que Viniera La Cruz Antes Que Nacer En La Tierra No Se Puede decir Cómo Lo Hizo Porque Él Ya Existió Siempre Él Ya Existió Siempre Ese Fue El Hijo El Verbo El Verbo Y Entonces En La Mente De Dios En La Mente Divina Todo Es Hacer Familias Y Entonces Cuando Vino A La Tierra Nos Dio Un Ejemplo Y Entonces Cuando Vino El Verbo Nació Sobrenaturalmente Con Algo Milagroso Y Entonces Emerge Aquí En La Tierra Es Un Nacimiento Milagroso De Igual Manera Tú Con 12 Años Y Yo Con Ticinco Años Me Queda Bien Mati Cinco 55 Ahorita En Diciembre Digamos A 55 Pero Yo Siempre Digo Que Edad Tiene 80 Para Que Me Digan Todos Que Bien Conservado Está Hermano Germán Bueno Volvamos Con La Pregunta Entonces Como Él Nació Milagrosamente Por Cuando Yo Predico Entonces Usted Me Ha Escuchado Padre Hace El Milagro Del Nuevo Nacimiento Porque Ese Nacimiento Hijito Es Espiritual Voy A Resumir Ojalá No Te Confunda El Que Nace Dos Veces Aquí En La Tierra Es El Que Se Salva Porque Nace De Su Mami Así Como Tú Pero Ahora Cuando Uno Cree En Cristo Nace Espiritualmente El Que Nace Dos Veces Es El Que Se Salva Aquí En la Tierra Sigamos Bendiciones Padre Cada Uno Poseemos Una Imagen Diferente Porque Y Existen Las Imagen Perdón Perdón Vamos Despacito Otra Vez Despacito Que Dice Bendiciones Ok Que Más Poseemos Una Imagen Cada Uno Poseemos Nada Del Primera Van Entonces Ahora Nos Están Restaurando Creo Que Segundo Corintios 3 18 Porque No Me Busca Ahí Nos Están Restaurando Dice Como Viéndonos En Un Espejo Creo Que Dice O Esa Dice De Gloria En Gloria A Todos Con El Rostro Descubierto Contemplando Como En Un Espejo La Gloria Del Señor Estamos Siendo Transformados En La Misma Imagen De La De Gloria En Gloria Como Por El Señor El Espíritu El Espíritu Está Trabajando En Nosotros La Imagen Del Hijo Y Nos Lleva De Gloria En Gloria Hasta El Día Hermano Que Seamos Glorificados Como Apareció En Romanos 8 Bendiciones Pastor 9 18 Ya La Última Usted No Me Dice Nada Hermano La Última Ya Nos Pasamos Mi Amor Ya Llegamos A Penales Ya Tiramos Todo Ok Entonces La Última Bendiciones Pastor Los Ángeles Incluyendo A Luzbel Fueron La Primera Creación De Dios No Fueron Segunda Digamos La Segunda Y Nosotros Fuimos La Segunda Dice Aquí La Tercera Si nos Vamos Para Atrás Nosotros Los Humanos No Somos Los Primeros De La Creación En Proverbios 8 22 Dice Que Hubo Una Proto Creación La Primera Creación Que La Mencioné Al Inicio Como Una Cabeza Federal Que Dios Lo Primero Que Que Creó Que Es Una Creación Es Alguien Que Funcionaba Como Un Arquitecto Para Diseñar El Cosmos Cuando La Tierra No Estaba Hecha Uno Pero Esa Cayó Y Se Convirtió En La Iniquidad Voy A Resumir Y Luego Traen A Jailel Que Es Luzbel Pero Él Se Trae Cuando Él Cae Y Se Lleva La Tercera Parte De Los Ángeles Entonces Viene Dios Y Dice Ya No Pudo Tampoco Luzbel Pudo Voy A Ser Al Hombre A Mi Imagen Es El primer Adán Y Adán Cae Entonces Para Recuperar La Imagen Vino Cristo Y Es Ahora Lo Que Estamos Hablando Nosotros Nosotros Ahora Somos La Última Creación Porque Nos Están Haciendo A La Imagen De Cristo Vamos A ponernos Todos De pie Vamos A hacer Una Palabra Oración Hermano Usted Siempre Que Llegamos A Las 12 O 13 Dígame Para No Nos Tarde Pero Sabe Que Señor Gracias Porque Nos Estás Trabajando Para Hacer La Imagen De Tu Hijo Padre En El Nombre De Cristo Gracias Señor Esta Noche Por Tu Bendición Gracias Por Tu Buena Palabra Te Pido Mi Dios Que Bendigas A Cada Uno Gracias Por El Privilegio Gracias Por Entender Señor Secretos Que Ahora Son Misterios Sagrados Revelados Señor Talla En Nosotros La Imagen De Tu Hijo Queremos Parecernos A Cristo En El Nombre De Jesús Ahora Lleva Tu Pueblo Con Paz Con Bendición Quitamos Todo Peligro Reprendemos Todo Contra Ataque Del Enemigo Y Nos Declaramos Bendecidos Amén Y Amén Que Dios Lo Bendiga Y Lo Lleve Con Bendición Amén Amén